Sabemos que hoy la tecnología es fundamental en nuestras vidas y queremos que todas y todos puedan utilizarla de manera segura, informada y responsable. Por eso organizamos la Feria Tecnológica Ciudadanía Conectada junto a la Fundación Ciudadanía Inteligente y Google Chile, donde realizamos charlas y talleres en torno a tres grandes temáticas, inteligencia artificial, desinformación en la era digital y brecha y violencia de género online. Es súper importante participar de esta feria porque te acerca al mundo tecnológico, te acerca a este cotidiano que tenemos de estar accediendo a una serie de informaciones, a una serie de programas, aplicaciones y obviamente que lo que buscamos con Google y la Fundación Inteligente es que de alguna manera la ciudadanía no esté tan desconectada de este proceso. Una de las grandes atracciones del evento fue un novedoso bus tecnológico, donde las y los asistentes descubrieron el mundo de la realidad virtual y experiencia 3D. Es a través de este tipo de actividades con las que logramos acercar a nuestra comunidad kilicurana al mundo digital, para así disminuir esta brecha y avanzar hacia un mundo más conectado, informado y responsable.